Hola a todos, soy Ámbar. Hoy vengo a hablarles de mis agujas favoritas y por qué me gusta tanto usarlas. Son estas, marca Nylon, Royal o Regal, números 11 o 12. Los números 20 y 25 representan la cantidad que trae cada paquete. Las reconocerás por el envase color verde. ¿Por qué me gustan tanto? Cada aguja tiene la cabeza muy fina, lo que es ideal para coser pequeñas mostacillas y canutillos. Además, la punta tiene un excelente filo, lo que permite a la aguja atravesar las telas y el velour suavemente. ¿Qué desventajas presentan? Al ser tan delgadas, se doblan y pueden romperse. Si te resulta difícil enhebrarlas, usa una tijera solo para cortar hilo. Así, el extremo del hilo que cortaste no se deshilacha. Te dejo un pequeño truco para avanzar más rápido en la decoración de tu traje. Enhebra todas las agujas que tengas, para que solamente te dediques a la parte de la decoración. Gracias por estar aquí nuevamente. Cualquier consulta que tengas, déjala en los comentarios. ¡Nos vemos pronto! ¡Suscríbete! ¡Suscríbete!